En sesión extraordinaria en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, formalmente ocurrió la renuncia de su secretario ejecutivo, Eduardo García Barrón, funcionario que le ha tocado cubrir ya muchas elecciones, tenía trabajando más de 20 años en el IEJ, en diversos cargos en los últimos tiempos como secretario ejecutivo. Carmen Pizarro estuvo ahí y nos tiene la información al detalle. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues comentarte que efectivamente ya se oficializó la salida de Eduardo García Barrón. Ya hoy en la sesión del consejo se nombró al encargado de despacho, que es el titular de la unidad jurídica del IEJ, Juan Carlos Cano. Y bueno, comentarte que Eduardo García Barrón estará en el instituto hasta el próximo lunes 2 de febrero, que es precisamente el día que cumple 20 años de laborar en el Instituto Electoral. Él entró un 2 de febrero de 1995 al recién creado órgano electoral del estado de Guanajuato. Comentarte que, según estimaciones, la liquidación que podría cobrar el secretario ejecutivo suma alrededor de 2 millones de pesos. Tomando en cuenta las prestaciones de ley, los 20 años que ha trabajado en el instituto son 12 días por año, más los 90 días que marca la ley, más la parte proporcional de guinaldo, la prima vacacional, etcétera. Toda la serie de prestaciones que tiene, y de acuerdo al salario que tiene el secretario ejecutivo, estaría cobrando alrededor de 2 millones de pesos de liquidación. Y bueno, a nombre del Consejo General del IE, este viernes, el presidente Mauricio Guzmán Yañez reconoció la trayectoria de Eduardo García Barrón en el órgano electoral, y el todavía secretario ejecutivo del Consejo llegó en febrero de 1995, a unas semanas de que se creó el instituto en Guanajuato, y en la que fue su última sesión de consejo, Eduardo García Barrón aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento a todo el personal del instituto que ha estado trabajando, mencionó algunos de los nombres de los directores, sobre todo de las áreas de informática, de jurídico, de comunicación, y también agradeció a los exconsejeros del órgano, entre ellos su último presidente, que tuvo el IE antes del rediseño obligado por la reforma político-electoral, a Jesús Badillo Lara, pero si te parece, vamos a escuchar las palabras de Eduardo García Barrón, cuando empieza a recordar a todos los expresidentes, a todos los exconsejeros del instituto, y que bueno, a él le ha tocado trabajar con ellos. Adelante, lo escuchamos, Carmen. Especialmente, especial y sentidamente, agradezco a Jesús Badillo Lara, su generosidad personal y profesional, su convicción por disminuir prácticamente a cero, la improvisación de la función electoral, por su carácter recio, pero siempre justo, por su consejo, por no solo ofrecerme, sino hacerme patente su apoyo en todo momento, por compartirme sus propios éxitos y asumirse como parte de mis propios errores, por regalarme su amistad, por distinguirme al proponerme en julio de 2014 para ocupar nuevamente el cargo del secretario ejecutivo ante exigencias funcionales de mayor complejidad. Muy bien. Bueno, Carmen, y al final del día, ¿se va? ¿Lo van? ¿O es un acuerdo? Mira, Arnoldo, desde el miércoles que tuve oportunidad de platicar con él, decía que él había presentado su renuncia cuando se baja Jesús Badillo, cuando es el cambio del consejo, pero finalmente Mauricio Guzmán lo convenció de que se quedara un tiempo más en el instituto y finalmente ahora le hicieron válida esta renuncia. Él dice que fue en el momento, que él fue el que pidió, así es el momento de irme, aunque esté a cuatro meses el proceso electoral, no pasa nada, pero es momento de que yo me vaya. Lo que sí brinca, Arnoldo, por ejemplo, es que en este mensaje que él da, hace un reconocimiento extensivo a todos los exconsejeros, a los expresidentes del instituto, pero al llegar al actual consejo, únicamente mencionó a Mauricio Guzmán, a quien le agradeció su acompañamiento. Del resto de los consejeros no habló, y te comento, habló de todos los demás directores del propio órgano. Finalmente en entrevista le preguntamos si se va por una cuestión de un clima laboral tenso y él dice que es un momento, era el momento en que él tenía que dejar el instituto y que ya tendría que hacerlo en este momento antes de que se acercara más el proceso electoral. Y bueno, la salida de Eduardo García Barrón se da después de esta serie de hechos que han salido a la luz pública, como el aumento, la previsión presupuestal para el posible aumento de los consejeros, la compra de los vehículos, la contratación de sus asistentes, que nosotros creíamos que los habían contratado en enero y no, o sea, los contrataron desde octubre con una plaza temporal o con un contrato temporal, y en enero nada más les ratifican la plaza dublándoles el sueldo. Claro. Y bueno, una serie de cosas que se han venido dando en estos últimos meses y que precisamente concuerdan con la salida de Eduardo García Barrón. Le preguntábamos si fue a raíz de esta previsión presupuestal del incremento que también derivó en su salida. Él menciona que él tenía una idea completamente diferente a la de un incremento para los consejeros, pero que, bueno, finalmente esa no fue una decisión coyuntura, bueno, perdón, una decisión importante, ¿no?, para que él dejara la secretaria. No fue relevante. Así es. Sí. Quien se queda en su lugar, un funcionario que ya estaba ahí, ¿es un nombramiento provisional o ya es definitivo? Es provisional, es un encargado de despacho que es el titular de la unidad jurídica, Juan Carlos. Y estarán pensando, perdón, sí, ¿Juan Carlos qué? Cano. Cano. ¿Estarán pensando los nuevos consejeros en llamar a alguien externo? ¿Tienes alguna idea o no se comenta nada? Yo platiqué con Mauricio Guzmán hace como dos días cuando se dio a conocer esto de Eduardo García Barrón y él menciona que lo ideal sería que fuera alguien dentro del mismo instituto para que ya conozca bien sobre la dinámica de trabajo del órgano electoral y que le toca a él proponerlo ante el consejo. Entonces, que seguramente sería una persona de ahí. En la sesión de ayer, cuando estuvieron los representantes de los partidos políticos y preguntaron también sobre la taría de Eduardo García Barrón, los representantes de los partidos también pedían que fuera personal que ya labore en el instituto y que tuviera amplio conocimiento sobre las labores que se realizan. Entonces, bueno, estaremos viendo las próximas semanas quién pudiera llegar a ocupar esta Secretaría Ejecutiva. Porque también comentarte, Arnoldo, que ayer tuvimos la oportunidad de platicar con todos los consejeros, no solamente con Mauricio Guzmán, sino con el resto, con los otros seis, y les preguntábamos si afectaba la salida de Eduardo García Barrón de cara al proceso electoral. Ellos ayer mencionaban que no, que en lo más mínimo, porque muchas de las atribuciones que tenía la Secretaría Ejecutiva, ya se les... ya llegaron a ellos a través del trabajo de comisiones. Entonces... Y ya tienen asistentes, además, ¿no? ¿Perdón? Y ya tienen asistentes bien pagados, entonces se pueden hacer cargo de todo. Eso mencionaban ellos ayer en la rueda de prensa, que no, que porque ellos ya asumieron parte del trabajo que realizaba la Secretaría Ejecutiva. Y hoy en su mensaje, Eduardo García Barrón, él vista todas las funciones que tiene la Secretaría Ejecutiva y que, al contrario, no le restaron con la reforma político-electoral, la figura de la Secretaría Ejecutiva no se le restan funciones, al contrario, se le suman. Pero también tenemos un inserto sobre eso. ¿Te parece? ¿Se lo escuchamos? Adelante, sí. Desde mi punto de vista, la responsabilidad funcional del Secretario Ejecutivo a la luz de la normativa vigente resulta de alta exigencia institucional. El diseño de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato no sólo conserva las atribuciones que esencialmente le otorgaba el Código anterior, sino que se las adiciona al reunir en la misma las correspondientes a la Secretaría del Consejo, la de Oficialidad Electoral y la representación legal del IEG. Asimismo, le devienen responsabilidades directas como presidente del Comité de Adquisiciones y presidente del Comité de Archivos. Sin dejar de lado las que expresamente le señalan la Ley de Presupuestos de Egresos, la Ley de Adquisiciones o de Contrataciones Públicas y la Ley del Ejercicio y Control de los Recursos Públicos. Como objetivamente podrá advertirse, la responsabilidad del Secretario Ejecutivo exige no sólo tener una base de conocimientos en materia electoral, sino también en los ámbitos administrativos y jurídicos y comprender sobre temas de comunicación social, sistemas de información, contabilidad gubernamental, proceso administrativo, auditoría, por citar algunas. Muy bien, Carmen, pues muy completa la información, estaremos atentos a cómo se desenvuelve la nueva estructura que se decide en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Dos millones de pesos se lleva de indemnización después de 20 años de trabajo. Aproximadamente, es un cálculo que yo saqué, porque le preguntábamos a Eduardo García, él fue el que nos comentó, son 12 días por año, en los 90, más todas las prestaciones y en base a su sueldo, fue un aproximado que yo saqué. Por eso es importante saber si se va o lo corren, porque si se va pues no le toca tanto, pero si lo corren, sí. Esto le preguntábamos al presidente y él menciona que se hizo un acuerdo ante el Tribunal Electoral y él se va... ¿Tribunal Electoral o Laboral? No, Electoral, porque ellos como la parte laboral la maneja el Tribunal Electoral. Ah, ok. Qué bueno que lo aclares. Ajá, sí. Entonces, ellos se van a dar un acuerdo allá y él se va con todos como si hubiera sido despedido, pero que en realidad fue un convenio que ellos firmaron. Habla de una negociación y habla de que ya querían que se fuera y no les importaba el dinero. Todas las niñas su dinero. Exactamente. Muy bien. Sí. Carmen, algo más en Guanajuato. Pues mira, varios puntos en la sesión. Comentarte nada más rápidamente que van a pedir el Instituto del IES le mandó a pedir una consulta al INE por este asunto que platicábamos de la coalición y de los lineamientos que había enviado el Instituto Nacional Electoral y que los partidos políticos que integran la coalición aquí en Guanajuato, el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza no estaban de acuerdo con estos lineamientos. Entonces, hoy se volvió a subir el tema a la sesión, pero se volvió a posponer la votación porque ahora están pidiendo que el INE le resuelva algunas dudas en cuestiones técnicas y jurídicas de los que vienen en el convenio y que les especifiquen qué alcance tiene uno de los numerales del lineamiento que diría si es facultad o no del IES pedir los documentos que hagan falta y también qué pasaría si los partidos políticos no entregan esos documentos que hacen falta dentro de la coalición. Entonces, se les está haciendo ahí un problema a los integrantes del Consejo. Exactamente, entonces ya pidieron la opinión del Instituto Nacional Electoral para poder resolver estas cuestiones de la coalición entre el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza. Muy bien. Bueno, también otro tema para seguir atentos. Carmen, muchas gracias. Gracias a ti, Arnoldo. Hasta luego. Buen fin de semana. Continuamos.